Soluciones, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Programa de producción nacional. Programas psicológicas, enfermedades también físicas, todo eso lo vamos a estar conversando el día de hoy. Dependencia emocional. Es un problema también de autoestima, de baja autoestima. Todo eso no lo van a estar respondiendo en tan solo minutos nuestros invitados del día de hoy. Recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición desde este momento nuestra etiqueta numeral Soluciones Dependencia. Numeral Soluciones Dependencia. Acompáñenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram. Con esta etiqueta, acompañen sus comentarios, todas sus preguntas con esta etiqueta. Y hagan su comentario también a través de nuestra cuenta en Instagram en la última publicación que vamos a hacer en tan solo instantes. La última fotografía, allí van a hacer su comentario en nuestra cuenta en Instagram utilizando esta etiqueta numeral Soluciones Dependencia. El día de hoy queremos felicitar a todos los psicólogos de nuestro país. Hoy 22 de noviembre es el Día del Psicólogo. Así que vayan nuestras felicitaciones de parte de todo el equipo de Soluciones a los psicólogos de nuestro país. En particular a esos psicólogos que nos han acompañado durante todo este año en Soluciones y a tratar varios temas. Los que hemos tratado acá en el programa. Feliz día a todos los psicólogos en su día. Y como todos los lunes, miércoles, viernes, también los vamos a dejar hoy con Miguel Zambrano en esta primera parte de nuestro programa. Con sus cápsulas, si sentimos lo que decimos. ¡Gracias! ¡Gracias!